¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo. Última hora, tan última hora que me acabo de levantar a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana los blogs de noticias ponen noticias. Algo que me hace pensar que las tienen programadas del día anterior. Bueno, no creo que nadie madrugue tanto como yo para ver las noticias, ¿de acuerdo? Y como os digo, son las 6 de la mañana y me acabo de encontrar con la noticia de que Nintendo Labo ha lanzado un nuevo kit para el 14 de septiembre. Un kit que comprende el juego de coches. Un juego de coches porque tiene un volante. Un juego de aviones porque tiene un joystick control de aviones. Lo iréis viendo por aquí, ¿de acuerdo? Y un sistema que simula llevar como una especie de embarcación barra submarino, ¿de acuerdo? Y este kit saldrá a la venta el 14 de septiembre, como os digo, al precio de 69 dólares. Solo que es lo mismo, en principio 69 euros y es más o menos el cambio que han hecho con los anteriores kits. Y claro, esto pone de manifiesto una cosa, que Nintendo sigue apostando por este producto. De hecho, como ya vimos en el pasado, en el primer kit de Nintendo Labo, vimos que ellos presentaron muchos más kits en el vídeo de presentación que todavía no estaban puestos a la venta. Los que estaban a la venta eran el kit variado y el kit del robot, ¿de acuerdo? Y ahora lanzan este, que es el de conducción con el volante. Y aún faltará otro, el cual, pues vimos en el primer vídeo, que era aquel que te ponías una especie de gafas VR en la cara para ver a un pájaro volar, ¿de acuerdo? Ese todavía está por llegar. Y se entiende que van a ser cuatro kits de Nintendo Labo a lo largo del tiempo. Es sorprendente que Nintendo Labo haya anunciado este kit para la salida de septiembre tan repentinamente cuando las unidades de los otros Nintendo Labo, pues no están teniendo las ventas que Nintendo esperaba, ¿de acuerdo? Esto ya está declarado por Nintendo Francia y las ventas en Japón, pues son las que son. Y evidentemente, esto ya lo hemos hablado en infinidad de ocasiones y no vamos a hablar más del tema. Pero lo que parece es que Nintendo tiene que agotar estas apuestas que ha hecho por Nintendo Labo. Ahora va a apostar por el tema del kit de conducción barra avión barra submarino. Y que luego le quedará este, que es el que os comento del pájaro en el cual la simulación de que estás volando, pues eso se nos espera. Tengo que recordaros que el producto, como bien dijo Nintendo, este nuevo kit de Nintendo Labo también, según dice su nota de prensa y según dice el vídeo demostrativo que estaréis viendo o habéis visto por aquí, está enfocado a niños, ¿de acuerdo? A niños, a niños menores de 12 años, los cuales con sus padres monten el juguete y puedan entre ellos hacer una manualidad. Porque al fin y al cabo, como bien dijo Nintendo, esto es un kit de manualidades que se convierte en un juguete que ellos llaman Toy-Con. ¿Por qué? Porque mezcla el juguete Toy con los Joy-Con, ¿de acuerdo? De ahí viene el Toy-Con. Con lo cual, estos Toy-Con, que es lo que hace Nintendo Labo a través de la creatividad del usuario, que es el niño, conjuntamente con la ayuda del padre, genera este producto. Y esto es el motivo por el cual ellos han puesto el producto a la venta el 14 de septiembre, justo a la vuelta al cole de los niños. Esto ya lo hizo Nintendo con el lanzamiento del kit variado y el kit del robot, que lo hizo sobre el lanzamiento más o menos del curso escolar de Japón, que empezaba en el mes de abril, y ahora lo va a hacer igualmente con el comienzo del curso escolar en el resto del mundo. En Europa, principalmente Alemania, Francia, España, que empiezan en septiembre, ¿de acuerdo? Y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque evidentemente es una muy buena fecha de comunicación para comunicar el lanzamiento de un producto enfocado a los niños. Porque la vuelta al cole va a incurrir en los gastos de muchos padres, ¿de acuerdo? Y en muchos casos este producto puede ser un incentivo más para que el niño, pues oye, entre comillas, se motive más para iniciar el colegio, etcétera, etcétera. O, por el ejemplo que os voy a poner ahora, que los niños vayan con los padres a comprar los libros a un centro comercial, y cuando estén en el centro comercial o en la época de compra de cosas para el colegio, libretas, lapiceros, etcétera, etcétera, pues tengan por allí puesto este kit nuevo, el niño lo vea, lo quiera y el padre lo tenga que comprar. De ahí que la estrategia de marketing de venderlo el 14 de septiembre es, por un lado, arriesgada, porque por esa época los padres tendremos muchos gastos, ¿de acuerdo? Pero por otro lado es brillante porque en el punto de venta de todos esos artículos en los cuales los padres van a ir a comprar para el colegio de los niños, van a poderse encontrar con este producto. Y ahí se verá, bueno, la habilidad de Nintendo para negociar con estos centros comerciales, que puede ser el corte inglés, puede ser FNAC, pueden ser otras tiendas, ¿de acuerdo? Tanto especializadas como no especializadas en el tema de videojuegos, para poder poner en esos lineales al lado del material de colegio, ¿de acuerdo? Este tipo de manualidades, que en el fondo son muy educativas y estimulan la creatividad del niño para que pueda, pues, hacer manualidades, colorearlo y hacer volar la imaginación del mismo, que es el propósito de este producto, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí Nintendo, desde el punto de vista del marketing, ha pensado en la fecha de lanzamiento también, ¿de acuerdo? Para hacerla entrar en la ventana de la oportunidad, que es la vuelta al colegio con todo lo que ello conlleva. Aunque también hay un pequeño riesgo, que en esa época los padres tenemos muchos gastos y evidentemente no todos los padres podrán gastarse 70 euros o 69 dólares en este producto versus el material escolar del hijo. Pero bueno, hay personas para todo, hay capacidades económicas para todo, las ventas de Nintendo Labo nunca han sido buenas ni tampoco espectaculares, el kit del robot es un auténtico desastre, esto se ve en las ventas de todos los países, ¿de acuerdo? El tema del kit variado ha salido un poco más airoso, pero sin ser ninguna maravilla y evidentemente Nintendo entiende que si lanza este producto tendrá unas ventas limitadas, las cuales a ellos les puedan satisfacer hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Entonces, en el vídeo de hoy lo que estamos viendo es que el kit de Nintendo Labo que habéis visto por aquí se va a sacar al mercado el 14 de septiembre por estos motivos que os he dicho desde el punto de vista del marketing, que lo han anunciado de una manera con nocturnidad y alevosía, porque a lo mejor esto se merecía un anuncio más solemne, pero bueno, ellos lo han decidido hacer así debido, entiendo, a que tampoco Nintendo Labo es que haya levantado pasiones entre el público en general y que el objetivo del producto, que es hacer que los niños jueguen con los padres y que los más pequeños de la casa estimulen su creatividad, aunque esto esté cumpliéndose, ¿de acuerdo? No se está cumpliendo con la expectativa que Nintendo tiene en la cabeza de ventas y por eso están también adelantando todos estos ciclos de venta para poder sacar los cuatro kits y a ver cuándo saldrá el cuarto, ¿de acuerdo? El cual con la programación que hay ahora probablemente si las ventas de este no salen muy buenas salgan más pronto que tarde, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo del día de hoy en el cual me acabo de levantar, acabo de ver esto y os lo quiero traer como primicia antes de que cualquier otro canal se adelante, ¿de acuerdo? Y yo para mañana os prometo, no, para esta tarde os prometo traer otro nuevo vídeo que abre otro tema que nos separe de esta locura de YouTube, la cual estoy dividido entre PagliGators que a veces nos deja ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!